El aplauso para los felinos, lo recibe todo el plantel de parte de la insta, gran partido que se ha jugado esta noche en Concepción, acá en el club, los leones de conferencia, los leones de expoés, se acerca a nuestro gerente Juan Pablo Salgado, nos felicitamos todos, la verdad es que ha sido un gran partido, vamos a ver que es lo que nos cuenta Evandro Arteaga sobre esta final. Vamos a tomar la foto oficial, nos estamos mostrando todo lo que pasa en estos momentos acá en el club, el felino, los leones de expoés, campeón de conferencia, vamos los felinos, vamos los felinos, un abrazo grande a todos, la verdad es que ha sido mucho esfuerzo durante toda la temporada, Estamos acá con todos nuestros colegas, Directiviria, Mercurio, la estrella de Valparaíso, grandes fotógrafos y buenos amigos también los que están esta noche acá cubriendo a los leones, Esta vez la invitada felina, la pueden saludar, la pueden conocer, La invitaciones, Vimos acá a Barja, Barja Mirar, Bueno, se quiere disfrutarlo, Oye, ese último segundo del último cuarto, ¿cómo se vieron cuando se da la pelota afuera de la garra de la V11? Impartante, pero teníamos todo la fe de que íbamos a ganar, así que... Bueno, nunca nos dimos perversivos y se vio reflejado. Bueno, el número cinco batalla y el número cinco, el número uno ganó a ganar. Grande Nacho, abrazo, felicitaciones, esta es la invitada felina que nos festeja con los leones de Quilfue, Acá a la León de conferencia, esto es lo que estábamos buscando, esto es lo que vinimos a conseguir. Esperamos que estén escuchando de buena forma nuestros compañeros de Radio... El de los leones de Quilfue, gran resultado, el de los felinos, aquí está Evandro Arteaga hablando con uno de nuestros colegas, vamos a ver qué nos cuenta el capitán de los felinos. Oye, el ambiente hoy día realmente es genial, fue un ambiente sin duda de final de conferencia, entre la hinchada, jugadores, la banca, todo lo que se produjo. Esta comunión que se afirmó en los play-offs, qué impresionante te parece. Sí, es bonito que salga a motivar a la gente de equipo, a la gente de equipos que vengan a ayudar al gimnasio, no solo en la final, sino que en toda la temporada, hacer una localidad fuerte. Y eso puede hacer que el equipo siga consiguiendo victoria, y que quede dentro de la historia del equipo, como una localidad fuertísima, un público no esterbolizado, tan pequeño que sea el que pase. Bien, contento con toda la gente, y lindo el ambiente. Oye, Evandro, como capitán me imagino ahora se viene una buena charla en el Camarines, una felicitación entre todos. ¿Qué se siente encabezar este equipo que ahora va a pelear por lo más grande, por lo que todos estamos esperando? Vamos a descansar ahora con el Camarines y vamos a ir a bajar para que no pasen su paso, que no pasen su paso. Y vamos a calmar un poco, celebrar, disfrutar, y después ya viene a trabajar la semana para juntar la final. Vale, Evandro, lo último. Oye, un saludo acá a todos los índices que te están viendo a través de Facebook. Un saludo para ellos. Vale, Evandro, muchas gracias. Esas eran las palabras del capitán. El capitán de Los Leones, Evandro Arteaga. No sé si a través de nuestra transmisión de Facebook Live lograron escucharlo con mucha perfección, pero todo está también en RadioLosLeones.cl Ahí pueden repasar las declaraciones de nuestro capitán, mientras ya todos acá se ordenan para hacer la foto oficial, foto de campeón, que por supuesto esperamos que algún colega nos envíe más ratito, ya que estamos en el Facebook Live. Y por supuesto es la transmisión de este campeón de conferencia. Ha sido un semestre, más de un semestre de mucho trabajo, de mucho esfuerzo por parte de un gran equipo, así que la verdad es que muy merecido. Bueno, aquí pueden ver la interna, siempre hay peleas, todos quieren la mejor foto. Hay ideas que nadie se atraviese, pero nadie quiere. El gremio de la fotografía también es un gremio muy competitivo. Todos quieren el mejor ángulo, podemos ver cómo está la gente de la estrella, del Mercurio. Acá también tenemos a otro colega repartiendo las medallas. Está Carlos Saavedra entregándole las medallas al equipo. Ya tenemos acá a Alisandro Herracio, el Nacho Carrión, Barca Mamor, Darrell Jones, Evandro Arteaga. ¿Quién viene después? Viene Alonso Miralles, Cristóbal Medina, Robert Battle, Darnell Dodson, Felipe González. Se nos coló por allá nuevamente Evandro Arteaga. Lalo Marechal, nuestro preparador físico Álvaro Pérez, nuestro asistente técnico Cristian Sepúlveda y Claudio Jorjera en el fondo. Ya también me estaba cruzando por frente a la foto oficial. Mucha gente también pueden ver acá al lado de lo que está pasando. Mucha gente también cubriendo al equipo. Mucha gente atenta a lo que está pasando con los Leones. Agradecemos cada corazón, agradecemos cada like. Acá también la Universidad de Concepción. Vamos a ver si podemos tener alguna palabra con el laurel y uno de los finalistas. Hola, ¿podemos hablar? Diego, hola, ¿qué tal? Estamos transmitiendo para Radio Marechal Concepción y Radio García. Podríamos tener unas palabras con la Guardia Nacional. Estamos acá con Diego Silva, uno de los puntos más altos de la Universidad de Concepción en esta llave. Diego, bueno, me imagino un mal sentimiento luego de esta derrota, pero en general, un final de allá después, muy peleada, muy dura, pero son cuatro puntos solamente. ¿Cómo lo siento? ¿Cómo la ganan? Diego, muchas gracias. Diego Silva, uno de los leones. Acá sigue el festejo de los leones. Los leones. Esto es lo que está. Se corta la transmisión. Bueno, disculpas a todos. La señal Wi-Fi no nos está acompañando mucho en estos momentos. Los leones de Quilpue, campeón de conferencia. 92 a 88. Se gira el letrero. Vamos a hacer una nueva foto. Espero que también la gente de Radio Más, de Concepción y de Radio Valdiva, Radio Valdiva, que están transmitiendo a través de Radio Los Leones.cl, también están recibiendo de buena forma toda esta información. Por ahora, los leones de Quilpue, campeón de conferencia. Podemos ver cómo el equipo acá está feliz. Todos con sus medallas, cuerpo técnico, asistentes. Ha sido un trabajo de mucha, mucha gente. La verdad es que estamos muy felices. Y por supuesto, también agradecemos a la hinchada de los felinos. Hinchada que siempre estuvo presente. Pueden acá ver los rostros, comentándose un poco más. La hinchada de los leones. Están transmitiendo en vivo desde el cubil. Todo esto para Radio Los Leones.cl. Está nuestro carrón. También acá está la hinchada. Claudio Porjera se acerca a los hinchas. Agradecer el apoyo. Esto es lo que estábamos hablando, la verdad. Estamos acá nuestros amigos también motivados de los leones. Mucha alegría en Quilpue. Varios rostros conocidos. Claudio Porjera también se felicita con los hinchas. Claudio, ¿qué tal la sensación? Somos campeones de conferencia. Una alegría. Algo... Teníamos la sensación de haberlo merecido ya hace un rato. Y había que conseguirlo. Así que es muy contento de conseguirlo hoy. Oye, la Universidad de Concepción, rival duro. Jugó hasta el final en la última pelota. Tuvo todo de infarto. Finalmente se termina imponiendo el equipo. ¿Por dónde pasó la clave? Quizás una fortaleza mental más que física. Creo que fue un partido de final, ¿no? No tan correctamente jugado. Ya. Donde lo que importaba nada más era ganar y lo logramos. Y... Como tú dices, aun cuando fue 4-1. La Universidad de Concepción fue durísima. Así que... Que... La disfrutamos... La disfrutamos doble. Claudio, eh... Bueno, se cierra esta fase. Me imagino que voy a celebrar el fin de semana. También se viene complicada la llave en el surto a favor de la ánima. Enfrente a ese partido. No, no, no. O sea... Una serie igual de cerrada que esta. Con dos grandes equipos. Dejar que se desarrolle con tranquilidad. Nosotros ahora... Aprovechar de... De un justo descanso. Un tiempo. Un poco. Y... Y ya poner la cabeza en el que sigue. Claudio, te agradezco. Muchas gracias. Gracias. ¿Tú has pensado que está alcanzando? Eh... Esto es a Claudio Jorjera para... Radio Los Leones. Hoy con Radio Más de Concepción también. Con Radio Vos Valdivia. Bueno, la verdad es que está todo pasando en estos momentos en El Cuil. Esto es lo que está pasando en estos momentos. Pueden ver todo a mi espalda en este momento. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Comenzamos un poco a despedir lo que ha sido esta transmisión a través de Radio Los Leones.cl. La verdad es que fueron duelos muy disfrutados. Los que se vieron entre Leones y Universidad de Concepción. Los resultados finalmente 4-1 a favor de los felinos. Un resultado engañoso, como bien decía Claudio Jorjera. La U de Concepción fue un rival muy, muy duro. Esperemos que hayan disfrutado nuestra transmisión. Con esto comenzamos a despedirnos. La fiesta acá sigue, por supuesto. Los hinchas también se suman acá a las fotos con la Copa. La Copa de Campeón de Conferencia junto a Barja Mamor. Acá los hermanos Varas Delgadillo. Unos varas delgadillo, perdón. Los fanáticos del club, todos con sus poleras de los Leones. Vemos también acá a Alessandro Horacio. Otra de las figuras de los felinos. Darnel Dodson, todos obviamente... Aprovechando. Acá los instas también nos felicitan. Uno de los fanáticos también que viaja a todas partes junto a los Leones. Tenemos a Darnel Dodson. Unas palabras con Darnel. Darnel, estamos acá en directo con la gente de Facebook Live. Dime... Ok. Va a buscar la Copa, nos dice Darnel. Vamos a ver que se la trae a Claudio Jorquera. Acá vamos a tener algunas palabras. Darnel Dodson en vivo para todos los hinchas de Los Felinos. Dime, junto a Cristóbal Medina, también acá. Salvador, que ya está bien. Aquí viene la Copa. Darnel, ¿cómo se siente? Se siente bien, hermano. Definitivamente un gran jugador. Nos merecemos. Hemos trabajado muy fuerte toda la temporada. Estamos muy contentos de poder llegar a la victoria. Darnel, que se lo merecen. Que han trabajado duro durante toda la temporada. Y que bueno, esta forma corona es un gran trabajo. ¿Qué pensaste en los últimos segundos antes del final? Cuando la Universidad de Concepción tomó el gol de nuevo. Oh, wow. Fue emocionante. Ya sabes? Los momentos. Puedes jugar el básquetbol por esos tipos de momentos. Y estos tipos de juegos. Y todos los que vinieron y salieron. Tenemos los grandes juegos de todos. Así que creo que todo funcionó bien. Sí. Nos cuenta, Arnel se puso nervioso. Pero siempre confió en que el equipo podría sacar el partido adelante. ¿Qué piensas de la barra felina hoy? El gym era un fútbol. Todo el mundo estaba llorando. Oh, sí. Fue un buen saludo. Los fans son geniales aquí. Tienes que amar a estas personas. Tienen el apoyo. Todo lo que tienen. Tienes que amar a la gente así. La hinchada le pone mucho amor al equipo. Y por supuesto acá tenemos una última portal de Arnel con la medalla. ¿Nos puede mostrar la medalla, Arnel? Claro. Ahí está. Ahora que la vean todos en su casa. Campeón de conferencia de los Leones de Quilpue. Junto a Arnel Dodson. Arnel, muchas gracias. Lo dejamos al número 15 de los felinos. Sigue buscando más fotografías. Como vemos con el resto de sus compañeros. Barhan con quien estuvimos hablando recién. Está por acá Barrol. Barrol Jones también. Vemos a Lisandro Herracio también tomándose fotos con los hinchas. Nadie quiere perdonar. Vamos a tener también una palabra con Lisandro antes de cerrar este Facebook Live. Vemos como Darrol Jones está colgando también acá al tabelero. Ya está listo para cortar a Maya Darnell. Mientras acá Lisandro Horacio entrega, firma, autógrafo, firma, pelota, firma de todo. ¡Gracias! 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 Darrol Jones ya lo consiguió. Sacó toda la malla que tiene sobre su cabeza. Muchos hinchas también fotografiando al número uno de los Leones, que siempre respondió cuando tuvo que hacerla al momento de entrar a cancha. desde el otro extremo allá vemos a Robert Battle también figura importante de los felinos esto es todo fiesta esto es todo celebración acá en el Cubil nosotros vamos a cerrar nuestra transmisión en vivo, eso fue todo acá desde el Cubil, recuerden leer la creación en nuestras redes sociales, estaremos subiendo todo, mientras en el Aro del otro lado está Felipe González también tratando de hacer lo mismo de Darwin, esto es un clásico muchas gracias a toda la gente que ha asistido al Cubil, gran partido el que vivimos, 92-88 victoria de los leones, somos campeones de conferencia y esperamos rival este fin de semana, las ánimas lleva 3, Valdivia lleva 1, pero nada está cerrado, se vendrá al menos un descanso merecido para los felinos mi nombre es Jorge Rodríguez y aprovecho también de despedir la transmisión de Vamos Leones de Radio Más de Concepción, también Radio Valdivia a todas las personas, amigos y colegas que se conectaron y que transmitieron el partido a través de la señal de Radio Los Leones punto CL, un abrazo grande a todos, nos volvemos a encontrar cuando Los Leones salgan nuevamente a la cancha, esta vez disputando el título de la Liga Nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!